En la ratonera ha caído un ratón Con sus dos pistolas y su traje de cowboy Ha de ser gringuito porque siempre habla inglés Amas de ser gringuito que tener grandes los pies El ratón bajero sacó sus pistolas Se inclinó el sombrero y me dijo a solas Infantil ¡Al ataque! ¡Buenos días! ¡Bienvenidos! Hoy es nuestro programa de radio ¡Infantil! ¡Al ataque! Hoy es 16 de febrero del año 2016 Estamos en invierno Ha nevado mucho y estamos muy contentos Esta semana son las fiestas del colegio ¡Viva San Pedro San Felices! ¡Vamos a ver San Felices! ¡Muy bien Borja! ¡Muy bien! ¡Bueno! ¡Qué maravilla! Hacía mucho que nos subíamos a la radio Hacía mucho que nos subíamos a la radio ¿Verdad? Que teníamos ganas ya Sí Primero vamos a presentarnos a ver quiénes estamos aquí ¿Tú quién eres? ¡Mateo! ¡Beatil! ¡Julián! ¡Mena! ¡Alba! ¡Aitana! ¡Sebas! ¡Julia! ¡Varja! ¡Y yo que soy la profe Eva! ¿Verdad? ¡Que somos de qué curso! ¡De Ter... ¡De Tercero de Infantil! ¡Muy bien! ¡Bueno! Y como muy bien habéis dicho esta semana Es una semana muy especial porque estamos de fiestas ¡Qué semana tan liosa hemos tenido! ¿Verdad? Bueno, tenemos ¿Ayer qué nos tocó hacer? ¿Qué tuvimos ayer? ¿Quién vino a visitarnos? Viene Ángel ¿Y quién es Miguel Ángel? ¿Quién es Miguel Ángel? Un chico... Un... Un chico que... Que... ¿A qué viene Miguel Ángel? A enseñarnos... A enseñarnos los árboles Los árboles del cole ¿Verdad? Eso el lunes Hoy martes ¿Qué nos toca? La radio Mañana miércoles ¿Qué tenemos? Otra actividad ¿Cómo se llama? Conociendo Burgos a través de sus personajes ¿Qué pasa el jueves? Baile 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 y pregón de fiestas por la tarde ¿Y qué pasa el viernes? Hay churros con chocolate y también hinchables Bueno, eso son las fiestas totales Churros, chocolate... ¿Qué más? Eh... Hay hinchables Hinchables... ¿Y todavía más? ¿La operación? Bocata Bueno, pero que día tan completo tenemos Y no solo eso El viernes por la tarde hay una cosa muy chula ¿Quién va a hacer un teatro el viernes por la tarde? ¡Era! No, no solo yo Todos los profes Muchos profes van a hacer un teatro ¿Verdad? Y no os lo podéis perder que va a ser muy divertido ¿Vale? Tú también Borja Bueno, una cosa os voy a decir Yo creo que deberíamos contar a los que nos están escuchando El proyecto tan bonito que estamos trabajando ¿Qué estamos trabajando Mateo? La Catedral La Catedral de Burgos Que nosotros decimos que es la más bonita del mundo Para nosotros como es la nuestra ¿Verdad? Es la más bonita Entonces A cada uno hay una cosa que le gusta más de la Catedral Por ejemplo A ti Mateo Dime una cosa que te guste mucho de la Catedral La puerta principal ¿La puerta principal? Pues ¿Qué tiene que te guste? Ruedas Ahí va, eso sí que es nuevo Y eso de las ruedas Explícanos qué es eso de las ruedas de la puerta Para que se mueva Eso no lo sabía yo Mateo Pero tiene ruedas para que se mueva ¿Y para qué queremos que se mueva hijo? Para que entremos Ah, cuando la tienen que abrir muy grande para todos, por ejemplo Sí, como un gigante Ah, oye Mateo ¿Y esa puerta? La puerta principal ¿Dónde se encuentra? ¿Qué? ¿Dónde se encuentra? ¿Qué? ¿En la fachada? ¿En la fachada? En la fachada principal Ah, y en esa fachada principal hay muchas más cosas que hemos dibujado en clase, ¿te acuerdas? ¿Qué más había en esa fachada? Dos pilas Dos pilas Dos pilas ¿Qué más? El rosetón ¿Qué más? El papelcón de los reyes Las agujas Bueno, esa fachada principal es que es súper bonita Y Beatriz, a ver, a ti dime algo que te guste mucho de la catedral La escalera dorada Uy, ¿y la escalera dorada? No me digas que es de oro Es de oro de verdad ¿De verdad? ¿Tú la has visto ya? Sí Sí, bueno, cuéntame Esas escaleras Hemos leído que el último que subió o que bajó por esas escaleras, ¿quién fue? Napoleón ¿Quién era Napoleón? ¿Quién era? ¿Quién lo sabe quién era Napoleón? Yo no ¿Quién era? Un militano francés Un militar francés, muy bien Oye, y si subimos esas escaleras Imagínate, Beatriz Si subimos esas escaleras hay una puerta ¿Qué puerta es esa? Es el cuadro No, pero cuando subes las escaleras llegas a una puerta ¿Y esa puerta cuál es? El... ¿Qué puerta? La puerta de coronería La puerta de coronería Ah, y eso que decías del cuadro es verdad Resulta que hay... En el medio de las escaleras hay un cuadro Que dicen algunos que... ¿Qué ocurre? Que... Es un túnel secreto y pueden entrar los reyes Ah, era un túnel secreto que dice que utilizaban los reyes Para ver si ese cuadro parece que se puede abrir o no ¿Vale? Bueno, y tú, Julián, ¿de qué me quieres hablar, Julián? De las gárgolas ¡Ay, las gárgolas! Eso sí que nos tiene emocionados ¿Qué son las gárgolas? Unas cosas raras ¿Unas cosas? Raras ¿Como qué? ¿Parecidas a qué? Animales ¿Animales? ¿Pero animales normales? Sí ¿A qué se parecen? Pues... A una cosa fea Como monstruos y así, dragones ¿Y eso para qué sirven las gárgolas, Julián? Para que no se inunde el castillo De... La cadena ¿Pero por qué? ¿Cómo funciona? ¿Para que no se inunde? Pues... Pues que salga el agua Ah, cuando llueve, ¿el agua por dónde sale? Por la boca ¡Ah, qué original! Bueno, cuando vayamos ya veréis que vamos a poder verlas Hay algunas que están muy bajitas y se pueden ver ¿Y Jimena, de qué me va a hablar? Del cimborrio ¡Uy, qué palabra tan difícil, el cimborrio! ¿Qué es eso del cimborrio? Es una estrella ¿Y dónde se encuentra esa estrella? Eh... Encima de la tumba del Cid Encima de la tumba del Cid Nosotros decimos que es la joya más bonita de la catedral, ¿verdad? Porque cuando entra el sol por ella, ¿qué ocurre? Que es muy bonita Brilla mucho, ¿verdad? Es preciosa Alba, ¿y tú de qué me quieres hablar? Del rosetón Del rosetón ¿Qué es el rosetón? Un redondel Un redondel, ¿y qué tiene? Tiene muchos, muchos colores ¿Pero esos colores de qué están hechos? De cristales Ah, son cristales de colorines Muy bien ¿Pero esos son los que había hace mucho tiempo? No ¿Dónde están los de verdad, los primeros? Eh... Se rompieron ¿Cómo se rompieron, hija? Con un... Con un... Con un... Con una... Un cañón Un cañón, ¿verdad? Tienen un cañonazo y se rompieron Estos que pusieron... Los pusieron más tarde Pero son tan bonitos Y Aitana, ¿tú de qué me quieres hablar? Del Papa Moscas Uy, el Papa Moscas, qué nombre tan raro ¿Qué es el Papa Moscas? Es un señor que da el reloj ¿Es un señor? Que da el reloj ¿Pero dónde está ese señor? En la puerta principal Ah, cuando entras por la puerta principal, ¿verdad? ¿Y qué tiene de especial? Abre la boca cuando da el reloj Abre la boca cuando da las horas ¿Por qué le llaman Papa Moscas? ¿A qué se parece? Porque abre la boca y parece que come moscas Sí ¿Se quedan así con la boca abierta? Luego entra una mosca y se la come Muy bien Sebas, ¿y tú? ¿Qué nos vas a contar, hijo? De las agujas ¿Qué son las agujas? ¿Agujas de coser? No ¿Qué son? Toros muy altos ¿Dónde están esas torres? La catedral ¿La fachada? Principal Muy bien ¿Te gustan a ti las agujas? Sí Muy bien, Sebas ¿Y tú, Julia, de qué nos vas a hablar? El cristo de Burgos El cristo de Burgos Uy, ¿y qué tiene de especial el cristo de Burgos que tanto os gusta? Explícame Tiene tres huevos ¿Tiene tres huevos? ¿Dónde tiene tres huevos? En los pies A los pies ¿Pero tres huevos normales? No, ¿cómo son? Y avestruz ¿Y tiene algo más especial también? ¿Qué tiene? El pelo ¿Qué le pasa al pelo? Que es de verdad ¿Es de verdad? ¿Y qué más tiene? La piel ¿La piel? ¿Pero no es de madera? No ¿De qué es? ¿De qué está hecho? Piel de ternera Piel de ternera, pero bueno, ese cristo que raro es, ¿no? A ver cuando vayamos si lo vemos Nos fijamos bien a ver si es verdad que el pelo es de verdad Porque algunos dicen, ¿qué dicen? ¿Que el pelo? Le crece Le crece ¿Vosotros creéis que será verdad? Y también las uñas, dice Aitana ¿Será verdad? Bueno, vamos Ya pensaremos Bueno, y Borja Borja, ¿tú de qué querías hablar? El barcón de los reyes ¿El barcón de los reyes? ¿Dónde está el barcón de los reyes? ¿Él? ¿Dónde está? Encima de él Del Del Rosetón ¿Y cuántos reyes hay? Eh... ocho ¡Muy bien, Borja! ¡Qué maravilla! Y además una cosa os voy a decir Que se enteren los papás y los abuelos y los que nos están viendo Que nos hemos aprendido una poesía Súper bonita y difícil Del papamoscas ¿Queréis que la intentemos decir entre todos? Pues venga ¿Empiezas tú, Mateo? Venga, bien claro para que nos entiendan muy bien Hay cosas en Burgos Tiene de admirar Tiene de admirar Que en Villa Lacoten Y el mismo escorial Lo más renombrado De esta ciudad Es el Papa Oscar De la Catedral ¿No es el Papa Oscar? Si bajas a... Si bajas a Burgos No dejes de ir No dejes de ir Que yo te aseguro De que te dejes de ir Es un hombre viejo Que está en un rincón Que abre la boca Cuando ve el reloj Y entras por la puerta Lo más principal Enfrente a la pila Te encontrarás Es un hombre No es... No es el Papa Oscar El que arriba está Sino el que mirando Se suelen mover Bueno, bueno, bueno ¡Qué maravilla! Lo habéis hecho súper bien Muy bien, chicos Ahora yo creo Que lo que tenemos que hacer Es pasar ya A nuestro espacio Un libro En el aire Y el libro que estamos leyendo Este trimestre Porque llevamos mucho tiempo Aunque le vamos a acabar Esta semana ya ¿Qué libro es el que estamos leyendo? El gran... Ebonachón Más fuerte, Sebas El gran gigante Ebonachón ¿Y tú te acuerdas, Julia? ¿Quién era el autor? ¿Quién lo había escrito? Roaldal Oye, ¿y este libro? ¿De qué va la historia, Mateo? ¿Me puedes explicar de qué va? ¿Quién es Bonachón? Un gigante ¿Y qué quiere decir que es Bonachón? Que es bueno ¿Dónde vive Bonachón, Julián? ¿Dónde vive Bonachón? En la cueva de los gigantes ¿En una cueva en el país? De los gigantes ¿Entonces allí viven más gigantes? Sí ¿Pero son todos buenos como Bonachón? No Son nueve Son nueve gigantes ¿Y qué les ocurre? He oído que tienen algo tremendo ¿Qué hacen algo tremendo? ¿Qué es lo que hacen? Se comen a los niños de las ciudades ¿Se comen a los niños de las ciudades? Madre mía, qué miedo Y si... Y si... Y si... Y si Bonachón decís que es bueno, ¿Bonachón no come niños? No ¿Qué es lo que come Bonachón? Pepinásperos ¿Pepinásperos? Eso yo nunca lo he oído ¿Qué son pepinásperos? Asquerosos Algo asqueroso Es como un pepino ¿Verdad? Que sabe fatal Borja Y Bonachón ¿Qué hace por las noches? ¿Dónde va por las noches? Eh... Porr... De... La... La... Niños ¿A buscar niños pero se les come? ¿Se les come Bonachón? No ¿Pues qué hace con una trompeta muy extraña que lleva Bonachón? ¿Para qué es esa trompeta? Para soplar sueños Ay, qué bonito, ¿le sopla sueños a los niños? Qué bonitos Y hay una niña que sale en el cuento que se llama Sofía ¿Y Sofía qué la pasa? ¿Se hace amiga de Bonachón? Sí ¿Cómo se hizo amiga de Bonachón? ¿Cómo le conoció? Porque el gigante se la llevó ¿Pero no decís que era bueno? ¿Cómo es que se la llevó? Porque le dio ¿Qué pasa? Que no podía verle nadie a Bonachón ¿Y la pobre Sofía dónde vivía? En una cueva ¿Sofía en una cueva? ¿Cómo se llama? ¿En un orfa? En un orfanato Y se la llevó y la pobre Sofía Vaya susto se dio Menos mal que luego se dio cuenta de que Bonachón era bueno ¿Verdad? Pero claro, ¿qué la pasa Sofía cuando se da cuenta De que los gigantes hacen esas cosas tan terribles? ¿Qué quiere hacer ella? ¿Qué quiere hacer? Pararlo todo, ¿verdad? Me parece horrible ¿Y qué es lo que se inventa para poder parar todo? ¿A quién quiere soplar un sueño? A la niña A la reina ¿Para qué le quiere soplar un sueño a la reina? ¿Qué? ¿Para qué quiere soplar un sueño a la reina? ¿Qué quiere que haga la reina? Que pare a los gigantes que se coman a los niños Para pararlo todo ¿Y lo consigue, Sebastián? ¿Consigue pararlo todo? ¿Qué hemos leído hoy? Han llegado al país de los gigantes, ¿verdad? Todos los soldados ¿Y qué han hecho? Matarles ¿Se han atado? ¿Y qué han hecho con ellos? ¿Cómo se les han llevado? En helicópteros Madre mía, qué difícil ¿Y se han despertado? ¿Y cuando se han despertado y se han visto así atados ¿Qué han hecho? Se han movido todo el tiempo Todo el viaje Como locos, ¿verdad? Moviéndose porque querían soltarse Y mañana o pasado terminamos el hilo No sé lo que pasará Porque ¿a dónde se llevan a los gigantes? A Inglaterra A Inglaterra Yo no sé lo que querrán hacer allí con ellos Porque la reina es muy buena Ha dicho que no quiere matarles ¿Verdad que no, Mateo? No Eso es terrible Porque no va a hacer ella lo mismo que hacen ellos Así que no sabemos Qué ocurrirá con los gigantes Cuando Hoy o mañana O mañana o pasado Lo descubriremos ¿Verdad que sí? Muy bien ¿Qué cariño? Y lo contarán los demás Claro Y se lo contaremos Dime ¿Tiene que ver con el cuento? Igual Les meten en una cárcel Pues no lo sé Y O los come No lo sé ¿Qué pasará? O los meten en una cárcel No sé Pero no os preocupéis Porque mañana lo vamos a descubrir Dime Borja ¿Tú qué crees que van a hacer con los gigantes? Borja Que estaba Que estaba cogiendo Coger El contiro Que se cogió la cuerda Y se rechó En las manos Con los pies Se rechó Muy bien Le juntaron las piernas con las manos Y le ataron Y le ataron Vaya susto Pero bueno Antes de que se me olvide Hay algo Y los demás gigantes no se despertaron Y a mí Y dio muchos ritos Tragacarnes Porque era muy miedica Es verdad Bueno ¿Os acordáis que hemos dicho Antes de subir Que queríamos decir algo especial? ¿De quién es hoy el cumpleaños? De Fernando ¿Pero quién es Fernando? ¿Quién es Fernando? El conserje Un chico dice Borja Sí que es verdad Un chico Es el conserje Que nos ayuda mucho ¿Verdad? Fernando siempre está ahí Esperando Para ayudarnos A todo lo que nos pasa Entonces ¿Qué queríamos decir? ¿Le felicitamos a Fernando? ¿Cómo le decimos? ¡Felicidades! ¿Le cantamos el cumpleaños? Pues venga Una, dos y tres ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos Fernando! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz! ¡Bravo! Bueno ya nos vamos a despedir Pero antes Animar a todo el mundo A que participe en las ¡Fiestas! Hombre y decimos Viva San Pedro y San Felices ¿No? ¡Viva San Pedro y San Felices! Vale y sin más Un beso muy fuerte ¡Papá! Y nos despedimos Desde Infantil ¡Hazbalar a todo el mundo! ¡Gracias!